Tuve la oportunidad de viajar a Cusco, en donde vengo de cerrar mis entrenamientos para representar al Perú en siguientes competencias que se vengan. ¿Y cómo va la preparación? ¿Ha sido fuerte, más fuerte de lo que esperabas? ¿Ha respondido a esas expectativas? ¿Cómo te sientes? Este año logré la clasificación para el sudamericano de atletismo, que se realizó aquí en Lima, pero lamentablemente sufrí un accidente en una competencia, que me frustró ya lo venidero que eran los sudamericanos, los panamericanos. ¿Estabas a un segundo de la marca para los panamericanos? Así es, que tenía bastantes opciones de realizarla en los sudamericanos, pero no pude concretar eso debido al accidente que sufrí. Pero igual te veo como que ya solo has dejado atrás, te veo muy tranquilo, te veo muy contento con lo que se viene más adelante. Sí, hemos retomado las competencias y felizmente hemos entrado con fuerza, estamos casi en racha ganando casi todas las carretas en las que competimos. Básicamente esta temporada es de calle, cross country en la calle, entonces me viene yendo muy bien ese tema. Ahora, yo te veo como una sonrisa de oreja a oreja, pero en el momento que ocurre este accidente, y que tienes que ver postergado tus sueños, no ir al sudamericano, no ir a los panamericanos, ¿pasaste por una etapa complicada o eres un chico que no, que voltea la página así rapidito nada más? Bueno, las semanas que estuve de para, que conllevó no correr y hasta que curé la herida, fue un corte muy grande. Pero pensaba en regresar todos los días, pero ya estamos recuperados de eso. Ahora, ¿debe ser de los más jóvenes que se dedican al fondismo o estoy equivocado? Confianza, dime si estoy equivocado. No, actualmente ya en el Perú el fondismo viene en su vida, ¿no? Tenemos ya casi desde los 20 años hasta los 30 años bastantes chicos con gran nivel. Eso es reciente, ¿no? Sí, este tema del programa maratonista, que sigue abierto en Huancayo, en Cusco, yo pertenezco al de Cusco, viene elevando el nivel de una manera importante en el Perú. Claro, porque se trata de lo que se ha debido, bueno, qué bueno que se esté haciendo ahora, trabajos a largo plazo que están dando frutos. Entonces en el programa de maratonistas de Cusco tuviste que mudarte, tuviste que sacrificarte. ¿Hace cuánto tiempo que estabas viviendo en el Cusco? Vengo viviendo dos años. Bueno, ahí se entrenan súper duros todos los días a doble horario, pero ahí se le da luchando contra el clima, luchando contra todo, ¿no? Bueno, antes de ir al programa de maratonistas, ¿ya conocías Cusco? Era la segunda vez que iba. La segunda vez recién, ¿no? Sí, bueno. Pero la primera vez que fuiste, fuiste por un tema de turismo. Turismo, nada más. Bueno, una cosa es ir de turista y otra cosa es ir a vivir, el clima, como tú dices, ¿no? Y el tema de la adaptación. Así es, son tres pisos más arriba en realidad. ¿Y la familia te va a ver o cómo...? Sí, gracias a Dios tengo el apoyo completo de mis padres en esto y ellos siempre han estado conmigo, bueno, cada vez que compito me acompaña mi mamá, más mi papá o mi mamá. Ah, pero lo que pasa, en tu casa dicen, ¿no? Acá en Lima dicen, oye, ¿vamos a ver a Machu Picchu? No, mejor vamos a ver a Julio. Claro, claro. Vamos a ver a Machu Picchu y de ahí vamos a ver a Julio. Ahora, Julio, cuéntame, ¿cuándo estás partiendo a China? A China ya quedan unos... lo que pasa es que gané la carrera anterior, entonces la siguiente edición de la carrera me mandan a China, es la Global Energy. La edición 2016 vendría a participar en China, que se diría en noviembre del próximo año, ¿no? En noviembre del próximo año, pero es una 10K. Es un 10K. Ok, ¿y cuáles son tus posibilidades ahí, justamente en esa carrera? Bueno, aquí fue una carrera más que nada táctica, pues no se buscó salir marcas y salió una carrera interesante, porque bueno, allá tengo que llegar a mi mejor nivel para ir más allá de cualquier nivel. No, que justo estamos viendo una imagen, no sé si la podremos poner de nuevo. A ver, a ver, a ver, sí, sí. Si la producción estaba poniendo una imagen de fondo que estaba espectacular, ahí está la imagen. ¿Ahí es donde entrena? Claro, ahí ese me parece que es el bosque, ese es el aguamán. Pero qué alucinante entrar ahí, ¿no es cierto? Oye, eres un privilegiado en realidad, ¿ah? Sí, es lindo entrenar en los paisajes y todo eso. Dice, perdón. Ahora, ¿todos ellos son los que pertenecen al programa? Sí, estos son un grupo de programa. ¿De cuántos estamos hablando aproximadamente? ¡Mire esa vista! Nosotros tenemos un internado que es de 10 personas, ¿no? Pero además de ellos hay externos. Vendríamos a ser en el grupo todos juntos unos casi 20 personas. ¡Claro día! ¡Claro día! ¡Claro día! Gracias.